Ya hay una investigación en curso, pero todo apunta a que Xochitl Gálvez es la líder del cártel inmobiliario de la Ciudad de México y que esos contratos que tiene con empresas particulares fueron precisamente gracias a las licencias de construcción que otorgó mientras fue jefa delegacional en Miguel Hidalgo. En otras palabras, no todo salió de la venta de gelatinas con nuez ni de los tamales. Y es que no, no es que nos moleste que haya nacido pobre y que luego se hiciera rica de repente. Lo que sí es muy molesto es que quiera hacerse pasar por una blanca palomita que nació en la pobreza indígena, que salió adelante a pesar de la adversidad, cuando en realidad llegó hasta donde está, por medio de palancas. Y luego se hizo de su fortuna y de su casa en las lomas por los contratos que le otorgaba el mismo gobierno, que ascendían a los 1.400 millones de pesos. Ahora sí, oficialmente la senadora Xochitl Galvez enfrenta una denuncia ante la Fiscalía General de la República y también ante la Unidad de Inteligencia Financiera por presunto lavado. La denuncia fue interpuesta por un diputado de Morena, Manuel Alejandro Robles, quien asegura que logró tener el antecedente de su declaración patrimonial del 2002, en la que la senadora solamente reconoce no más de 600 mil pesos divididos en tres cuentas bancarias. En ninguna parte declara ser accionista o propietaria, como ella misma lo ha dicho, de Hightech y la empresa de edificios inteligentes, que por cierto fue fundada en 1992. El presidente López Obrador fue quien publicó esta información y retó a la senadora a explicar esos contratos por 1.400 millones de pesos a cambio de renunciar a su candidatura a la presidencia. Y pidió además a Claudio X. González, al titiritero, que investigara con su empresa Mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Porque ¿cómo es eso de que solamente investigan lo que les conviene? El documento publicado por el presidente Andrés Manuel López Obrador muestra las cantidades y los contratos que la empresa de Xochitl Galvez tiene con el gobierno federal, incluyendo con el actual y que, por cierto, ya se cancelaron. Claramente la senadora incurrió en un conflicto de interés al no declarar de manera oficial su relación con las empresas que lidera. Y volvemos a caer en lo mismo. Dejemos que la investigación transcurra y que se compruebe la inocencia de la senadora Xochitl Galvez y que realmente compruebe que construyó sus dos empresas con gelatinas. Mientras, la jugada maestra del presidente López Obrador volvió a funcionar. Ponerles a la más débil de la oposición en un pedestal, quitarla de la Ciudad de México y así quedarse con la capital y con la presidencia en el 2024. Volvieron a caer y cayeron redondito. Ahora tienen a su candidata indígena de pose, que se hizo rica mágicamente desde que fue jefa delegacional y que tiene 1.400 millones de pesos por explicar.